Con la llegada de la Navidad, el ambiente cotidiano cambia radicalmente. Nos volvemos más amigables, nos unimos más, parece que nos humanizáramos más. Buenos deseos, abrazos, sonrisas, regalos, esperanza, preparativos, cenas, fiestas, y de pronto, todo termina, y regresamos a la realidad que nos vuelve a separar. Se esfuman las metas, los buenos deseos, los sueños. Todo fue una falacia sumamente efímera que se tradujo en el simple consumo, y peor aún, en antifases navideños que guardamos hasta el año entrante. No permitamos que las calles vuelvan a oscurecerse, que las luces de amor y esperanza se apaguen, que las buenas intenciones vayan desapareciendo conforme pasan los meses, porque llegaremos otra vez a diciembre con las manos vacías, y así vuelven a aparecer las luces de esperanza, y con ellas el ciclo se repite. Que sea este el año en que las promesas se cumplan, el año de las decisiones emprendedoras, que sea el año que nos llenemos de esperanza, amor y unidad. Regalémonos un fin de año lleno de brío y tesón, para que nos vaya mucho mejor. No basta con tener fe en ser mejores el próximo año. Hay que ser mejores desde hoy.